Soy Romina Peralta, la Intendente de RENCA. Es una festividad que trasciende fronteras, no solamente a nivel provincial o nacional, sino que también tenemos gente de Chile que nos visita, de Perú, también de Bolivia, que nos visitan año tras año. Este año es muy importante para nosotros también porque se cumplen 260 años del santuario. Es uno de los santuarios más antiguos de la Argentina. Así que bueno, estamos organizando para el 2 de mayo, esperando la víspera del 3. A partir de las 22 y 30 horas vamos a estar con una peña en el atrio de la iglesia, en donde vamos a esperar a las 12 de la noche las campanas para homenajear a nuestro Cristo. Van a ser artistas locales y provinciales. También van a estar acompañándonos algunos coros también de la provincia. Así que bueno, estamos todavía ultimando detalles con respecto a la parte artística. La idea es que bueno, si alguien se quiere sumar, vamos a permitir que puedan estar presentes porque bueno, es una fiesta que bueno, que estamos esperando de hace mucho. La verdad que 260 años no es poco. Así que bueno, estamos contentos por eso y estamos organizando y trabajando en conjunto con las autoridades de la iglesia también para poder tener una festividad que sea especial por la fecha importante de la conmemoración de tantos años de nuestro santuario. Estamos hablando de una festividad de casi 400 años, o sea que no es poco. Es más, nosotros estamos preparando también para pasar esa noche, el 2 de mayo a la noche, un video en donde tenemos fotos antiguas. Bueno, estamos hablando de 1890 aproximadamente, donde bueno, ya datan algunas fotografías de época. Así que bueno, la verdad que hemos estado trabajando de hace varios años en la recopilación y la verdad que mucha gente, no solo de aquí de nuestra localidad, sino de localidades vecinas, gente de San Luis, que bueno, que ha podido traernos al municipio su fotografía de familiares y demás. Así que bueno, estamos organizando algo muy lindo y emotivo para ese día. Calculamos que este año vamos a andar entre los 50 a 60 mil personas durante los tres días. Es muy importante también mencionar de que año tras año la concurrencia es más. Así que bueno, eso es importante porque bueno, eso hace ver que la fe del Cristo sigue emergente. Bueno, con el tema del hospedaje, ya desde diciembre aquí en la localidad ya estaba todo reservado para los días de la festividad. Lo importante es bueno, que tenemos pueblos vecinos en donde también pueden trabajar gracias a esta festividad porque bueno, también la gente, bueno, cuando ya tenemos todo, 100% de las reservas aquí en Renca, se van a pueblos vecinos. Hay gente que se aloja en Tilizarao principalmente, después en Concarán. También hay gente que ha alquilado en Santa Rosa o en Merlo, bueno, para poder estar un poco más cerca de la fiesta. Pero principalmente este año nos hemos enfocado mucho en lo que es el tema de la conectividad, el tema del internet, porque bueno, también es algo de público conocimiento que ahora la mayoría de la gente, tanto bueno, en la parte comercial se maneja mucho a través de pago de mercado pago, por ejemplo, o también con tarjetas de crédito. Entonces bueno, necesitamos que haya una buena conectividad y bueno, eso justamente ayer estuvimos presente a la gente de Autopista de la Información en donde estuvo haciendo todo el relevamiento para ya la semana que viene dejar todo en condiciones para esperar a la gente que nos visite. Por eso, bueno, este año estamos tratando de ver si es posible de que el cajero quede habilitado antes de la festividad, que seguramente que va a ser así. Pero bueno, estamos ultimando esos detalles porque realmente va a ser muy importante tener este cajero, más los de Tilizarao en caso de que colapse, es importante. Sí, los baños químicos que van a estar distribuidos en las playas de estacionamiento son solamente para los efectivos policiales que estén trabajando y la gente que esté trabajando con la parte de estacionamiento. Después de ahí en más, dentro del pueblo, tenemos la cantidad suficiente de baños que son baños a algunas instalaciones municipales que están dados 100% a concesión de vecinos del pueblo y también hay baños privados que son de vecinos de nuestra localidad. Con respecto a la parte, bueno, de seguridad, es muy importante tener en claro a la gente que nos visite que este año, por cuestiones de seguridad, hemos tomado la decisión de no, que va a haber, hemos ampliado todo lo que es la zona de playas de estacionamiento para que no se pueda ingresar al pueblo. Estamos hablando que igual de caminar, no van a tener que caminar más de 200 metros para poder llegar hasta el santuario. Pero lo importante es que no se va a permitir el ingreso de vehículos estacionados para poder tener libre vía de acceso en las calles por el tema de las ambulancias, del camión sanitario que se va a encontrar y demás. Es como para tener un poco más ordenado eso. Bueno, es como todos los años, o sea, va a estar el centro de salud abierto las 24 horas, va a haber médicos, enfermeros y demás, va a estar abierto. En realidad nosotros el operativo, si bien comenzamos el 24 de abril, cuando comienza la novena, se intensifica a partir del día 29 de abril, tanto lo que es en la parte de salud y la parte de seguridad. Y después todo eso va a estar hasta el día 6 de mayo, porque bueno, este año la fiesta cae el 3 de mayo, el día principal cae el día viernes y bueno, pensamos que quizás se pueda extender un poco más a hoy domingo, por eso hemos montado todos los operativos hasta el día 6 de mayo, que es lunes. Exactamente. Bueno, de tema de transporte, estamos esperando que nos pasen lo que van a valer los boletos desde las distintas ciudades hasta llegar a nuestra localidad. Seguramente que la semana que viene ya van a estar el monto de los boletos, pero sí, bueno, estuvimos viendo el tema de, bueno, qué transportes estaban habilitados para ver qué era lo que teníamos que solicitarles nosotros desde el municipio para darles la habilitación municipal. Y bueno, y también, bueno, con seguridad, que es con quien más tenemos que trabajar, ya hemos dispuesto los espacios físicos para que se encuentren estacionados todo lo que es tráfico y colectivos, y después todo lo que es la parte de los remises también, que se destinó otro previo para eso. Bien, este año hemos tenido que habilitar más cuadras por algo importante. Nosotros consideramos, junto a las autoridades de la iglesia, que queríamos que la llegada de la iglesia estuviera despejado de lo que fuera la parte comercial. Si bien esto ya lo venimos trabajando en años anteriores, pero sí nos quedaba todavía pendiente el tema de los fotógrafos que estaban siempre con sus animales, que es más, a partir del año pasado ya dejaron de estar con animales, y que ahora se encuentran, los fotógrafos van a trabajar con todo lo que es inanimado con respecto a animales de peluche o de madera y demás. El año pasado ya lo trabajaron así y este año va a ser igual. Pero este año lo que hemos sumado es que hemos habilitado una calle donde van a estar todo lo que antes eran ambulantes que se encontraban frente al santuario. Este año no van a poder estar los ambulantes, más no vamos a habilitar ningún puesto ambulante, van a tener una calle destinada para ellos. Eso es sumamente importante porque también queremos darle el momento de paz a la gente que va llegando al santuario, que quiere tomar gracia y que lo hagan con total tranquilidad y normalidad. Entonces, bueno, queremos tratar de que la gente que quiera dirigirse hacia la parte comercial va a tener que dirigirse a 100 metros en donde va a estar todo lo que es la parte comercial. Pero la parte del santuario la quedaríamos liberado de todo lo que es puestos y demás. Mira, alrededor de 250 son los números que estamos manejando. Obviamente que hay gente que sigue preguntando. Estamos hablando de que esta es una festividad que viene hace muchísimos años y que la gente que viene, los puesteros que vienen, vienen de generación en generación. Hay gente que viene hace más de 30 años y que ya tienen el numerito de puestos y que solamente tienen que llamar y decir, bueno, quiero el 30, que es el que tengo todos los años. Los conocemos y demás. Este año sí hemos visto de que hay una suma de puestos gastronómicos que en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, creo que es la situación también a nivel económico que estamos viviendo en donde hay gente que no se dedica realmente a ese rubro, pero que ha apostado por el puesto gastronómico, que es lo que nunca falla en este tipo de festividades. Así que, bueno, para eso el año pasado teníamos una cuadra de puestos gastronómicos. Este año vamos a tener dos cuadras disponibles para puestos gastronómicos y hay gente que se sigue sumando, pero bueno, ya no hemos habilitado más cuadras, es lo que tenemos, porque bueno, ya también estamos muy llegados y próximos a los días de festividad y que debemos tener todo organizado. Termina la novena todas las noches a las 21 y 30 horas y a las 23 horas cierran los puestos comerciales, también para darle la tranquilidad y también que los efectivos policiales puedan descansar porque también están abocados a un montón de días de trabajo y bueno, también para darles tranquilidad a ellos. Entonces, bueno, eso también ayuda a descomprimir y que no haya ningún inconveniente con el transcurso de las horas. Y con respecto a lo que es los puestos de comida, están habilitados hasta las cero horas, ya sea con peña o no, están habilitados hasta ese horario, también para que no haya inconvenientes en las horas más tarde. Sí, por las redes sociales, a través de Instagram o Facebook o de lo contrario, a través de la autopista por NEC al 2010 y de ahí pedir que se comuniquen con el municipio de Renca o de lo contrario, el teléfono fijo 02656 422 624 o 422 630. Bueno, el costo del puesto es de 150.000, eso es por 3 metros, obviamente que si tienen menos metros, eso bueno, las chicas te determinan, depende la cantidad de metros, cuánto es lo que te corresponde, eso incluye servicio de luz y demás. Nosotros queremos tener el pueblo lo más descomprimido posible, no queremos que haya ningún vehículo dentro de la localidad, así que eso creo que va a ser lo más importante y en donde le pedimos la colaboración a toda la gente que nos visite. Sabemos que hay gente que a lo mejor viene con algún familiar que tiene alguna discapacidad o demás y que no puede caminar las cuadras que nosotros hemos estipulado de donde están las playas hasta el santuario. Bueno, para esas personas va a haber personas que los van a estar acompañando hasta que lleguen al santuario, que puedan tomar gracias y ahí se va a disponer de una playa específica para que ellos puedan tener su vehículo ahí.